Bueno, arrancamos la clase de la unidad número 2, titulada la termodinámica, fundamentos y leyes. Esta es la primera parte de cuatro videos que vamos a hacer. Vamos a ver ahora los fundamentos de la termodinámica. ¿Qué sería la termodinámica? Básicamente es la parte de la física que estudia a nivel macroscópico, y esto es importante, a nivel macroscópico, las transferencias y transformaciones de energía en sistemas termodinámicos y su entorno, y las condiciones de equilibrio de los mismos. Las leyes de la termodinámica explican los comportamientos globales de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. La termodinámica se aplica al estudio de sistemas que contienen muchas partículas, o sea, un sistema macroscópico, y no al estudio de moléculas, átomos o partículas subatómicas. Estudia el sistema en situaciones de equilibrio, que son aquellas a las que el sistema tiende a evolucionar, y caracterizadas porque en ellas todas las propiedades del sistema quedan determinadas por factores intrínsecos, y no por influencias externas previamente aplicadas. Sus postulados son indemostrables, están basados en la experiencia y no en razonamientos teóricos. Empecemos por los conceptos básicos. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que, junto a sus interrelaciones e interdependencias, configuran un todo unitario perfectamente caracterizable o identificable. En físico-química se suele limitar la idea de sistema a la parte de universo que interesa para el estudio. Los sistemas están rodeados por el medio, alrededor, o también llamado ambiente o medio ambiente. Tenemos un sistema caracterizado por sus variables termodinámicas, presión, volumen, temperatura y número de moles o cantidad de materia, rodeado por un medio, con el cual intercambia calor y trabajo y el universo que es lo que abarca todo en cuestión. Nosotros llamamos sistema a lo que estamos estudiando. La idea es la parte del universo que interesa para el estudio y su relación y sus interdependencias con el medio. Clasificación de sistemas. De acuerdo al intercambio de materia, energía e información con el entorno, podemos tener sistemas abiertos, cerrados o aislados. Ahí podemos ver la caracterización de un sistema abierto, donde entre el medio y el sistema se intercambia materia y energía. Un sistema cerrado sería aquel que entre el medio y el sistema solo se intercambia energía, pero no materia. Y un sistema aislado sería que entre el sistema y el medio ambiente no se intercambia ni materia ni energía. Como ejemplo de sistemas abiertos, podemos ver la representación de un árbol que intercambia materia y energía permanentemente con el medio a través de las aves, de los insectos, del viento, de la lluvia, del sol. También la tierra es un buen ejemplo de sistema abierto. Tenemos intercambio energético y material con el universo permanentemente. Y más para el lado de nuestro estudio, en un laboratorio nosotros si ponemos un vaso de precipitado al calor de la llama del mechero de Bunsen, con una reacción interna y el vaso abierto, ahí tenemos un sistema justamente abierto, intercambiando energía y materia con el medio. Para un sistema cerrado, como ejemplo, podemos tener un globo donde uno puede estirar ese volumen, agrandar el volumen vía calentamiento del gas que está en el interior, o puede achicar ese volumen, hacerlo más pequeño, vía enfriamiento, o sea, intercambio de energía, pero no puede agregar ni quitar materia del interior. Una olla a presión es otro ejemplo clásico de lo que sería un sistema cerrado. Nosotros podemos calentar el material que tenemos adentro, lo que sería la comida, pero no intercambia materia con el medio. A propósito, aprovecho para exponer ahí cómo funciona la válvula de presión. Cuando se levanta la presión dentro de la olla, esto sería el límite, el borde de la olla, y esta sería la válvula. La propia comida y el vapor de agua hace presión sobre este vástago, este vástago se eleva, y esta ranura que queda acá es por donde sale el vapor. Es una válvula de presión, una válvula de seguridad básicamente, que actúa después a un cierto límite de presión para que la olla no termine explotando. Nada, era una curiosidad. Como sistema aislado podemos tener, bueno, el ejemplo más clásico es un termo, pero también podemos tener una hielera en el caso de que fuese hermética, y que tuviese muy buena aislación del material de poliestireno expandido. Las variables más utilizadas para definir el comportamiento de los gases, comportamiento termodinámico, son el volumen, que el volumen es el espacio tridimensional que ocupa un sistema, y la unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. La presión, que la presión es la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica. La unidad del sistema internacional es Pascal, que es un newton sobre metro cuadrado. Y, por último, la temperatura, que es la medida de la energía cinética media de los átomos y moléculas que constituyen un sistema. La unidad del sistema internacional es el Kelvin. Respecto al volumen, podemos decir que el volumen de un gas es el mismo que el del recipiente que lo contiene. Ya dijimos que es el metro cúbico, la unidad del sistema internacional, y podemos tener algunas equivalencias, un metro cúbico son mil litros, bueno, ahí tienen otras equivalencias más. Esta última es interesante porque no es tan común, pero sí se puede ver, por ejemplo, en el volumen de cuerpos de agua indicados, por ejemplo, un dique, nos hablan en hectómetros cúbicos, y por ahí uno no sabe bien cuánto es, es, bueno, un millón de metros cúbicos es un hectómetro cúbico, básicamente. La presión, según la teoría cinético-molecular que vimos en la unidad pasada, fíjense que la presión es proporcional al número de moléculas N, inversamente proporcional al volumen, y también directamente proporcional con la energía cinética promedio de las moléculas. Bien. Ahí tenemos algunas equivalencias. ¿Qué quiere decir eso de arriba de la fórmula según la teoría cinético-molecular? Que si yo agrego más cantidad de moléculas, la presión aumenta, y si mantengo las otras variables estables, ¿no? Y si aumento la energía cinética de las moléculas de alguna u otra forma, puede ser por aumentar la temperatura, pero aunque no agreguen moléculas, igual la presión va a crecer. Bien. Es lo que habíamos analizado según la teoría cinético de los gases, que tenía que ver con la cantidad de las colisiones efectivas sobre las paredes del recipiente. Bueno, acá tenemos un par de equivalencias. Pascal, Barr, atmósferas, tenemos el símbolo. Torricelli, milímetros de mercurio, libra por pulgada cuadrada, y ahí tiene su equivalencia en las distintas unidades. Respecto de la temperatura, dijimos que era la medida de la energía cinética media de los átomos y las moléculas que constituyen un sistema. Esto es importante porque es una variable termodinámica macro que mide un promedio, no mide la velocidad de cada una de las partículas, mide un promedio, usa la mecánica estadística. Dado que la energía cinética depende de la velocidad, podemos decir que la temperatura está relacionada con las velocidades medias de las moléculas. Deducimos entonces una relación entre energía cinética y temperatura para un mol de moléculas. Bien. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sería la energía cinética, es igual a tres medios de R por T. Vemos ahí que la temperatura es directamente proporcional con la energía cinética, o bien al revés, la energía cinética es directamente proporcional con la temperatura. La temperatura es una propiedad de los cuerpos materiales, que nos indica en qué dirección fluye la energía calórica. Ahora, el flujo de calor ocurre entre dos cuerpos o zonas que se encuentran a diferentes temperaturas. Tenemos una zona con temperatura alta en contacto con una zona con temperatura baja a través de una pared, la que fluye el calor. Desde la zona, la región de temperatura alta a la región de temperatura baja. Cuando ambos cuerpos o zonas alcanzan la misma temperatura, se dice que se encuentran en equilibrio térmico. Eso lo describe la ley cero de la termodinámica. Ahí tenemos las mismas zonas de recién, pero ya no con temperatura alta y baja, sino a la misma temperatura. Entonces decimos que ese sistema está en equilibrio térmico. Esas dos zonas distintas. La ley cero de la termodinámica también la podemos explicar de esta forma. Si tenemos tres sistemas en contacto entre sí, si A está en equilibrio térmico con B y con C, implica también que B y C también están en equilibrio térmico entre sí. Esa es la ley cero de la termodinámica. Para medir la temperatura, como la temperatura es una magnitud termodinámica que caracteriza el equilibrio térmico de dos sistemas termodinámicos, nosotros aprovechamos esta idea, este concepto, para medir la variación. El termómetro y el gas a medir serían los dos sistemas termodinámicos. En principio estarían a distinta temperatura, pero evolucionarían hasta un nuevo estado de equilibrio térmico. Esa diferencia es la que mediríamos con los termómetros. Para medirla se necesita un dispositivo, al cual le llamamos termómetro, que relacione la variación regular de alguna propiedad física del sistema, a la que llamamos propiedad termométrica, con la variación de temperatura. O sea, los sistemas evolucionan variando la temperatura. Nosotros debemos medir alguna propiedad que esté directamente relacionada con la temperatura, para que a través de esa medida indirecta, nosotros podamos tener el valor del cambio de temperatura. Este aparato graduado se pone en contacto con el sistema a medir hasta que se logre el equilibrio térmico entre ambos. Y tenemos ahí que la temperatura va a ser función de esta propiedad termométrica Z. Que tenemos ahí en esa fórmula, T es la temperatura, F es una función conocida, una ley de variación conocida, y Z es la magnitud física relacionada a la propiedad termométrica que le hemos dado de llamar. En la construcción de un termómetro, es importante que Z, o sea, la función, la magnitud física, la propiedad termométrica, varíe regularmente con la temperatura, que a pequeñas variaciones de temperatura produzcan grandes variaciones de Z, eso quiere decir que tendrá mayor sensibilidad ese aparato de medición, establecer una escala termométrica universal que permita asignar unidades para la medida de la temperatura, que cualquiera la pueda leer y que se pueda leer en distintos lugares del mundo. Ponemos un ejemplo para la escala Celsius, la temperatura 100 por, y ahí tenemos Z sería, recuerden, la magnitud física relacionada, que queremos medir, y ZF vendría siendo esa magnitud física en el punto de fusión, y ZE esa magnitud física en el punto de ebullición del agua. Me lo explica. Algunas propiedades termométricas de las que nos podemos valer para tomar la medición de temperatura, que serían las variables físicas, la magnitud física que está directamente relacionada con la temperatura, por ejemplo, puede ser el volumen de un líquido en un capilar, que son, así funcionan los termómetros de mercurio, por ejemplo, cuando se calienta, se dilata, y al estar confinado en un cilindro de diámetro conocido, podemos asociar la dilatación lineal, el cambio, digamos, de longitud que tiene ese volumen de mercurio, lo podemos asociar al cambio de temperatura. Entonces podemos leer en un termómetro graduado perfectamente cómo va variando el volumen del mercurio, pero que se traduce en un cambio de longitud, y ahí podemos ver exactamente qué temperatura está midiendo. Puede ser también la longitud de una varilla, la resistencia eléctrica de un alambre, el volumen de un gas mantenido a presión constante, la presión de un gas mantenido a volumen constante, la fuerza electromotriz generada por un termopar, esos son los que buscan las termocuplas. Bueno, tenemos un montón de propiedades termométricas de las cuales hacernos valernos para poder tener mediciones precisas de la temperatura. En muchos termómetros se puede considerar que su propiedad termométrica varía linealmente con la temperatura, por ejemplo, el volumen de mercurio. Entonces podemos variar un poquito nuestra fórmula y convertirla en una fórmula de una... en la ecuación de una recta, ¿no es cierto? A por la variable independiente, A por X más B, o en este caso sería A por Z más B, que Z sería la propiedad termométrica. donde las constantes A y B dependen de la sustancia usada y deben ser evaluadas en dos puntos de temperatura específicos sobre la escala. Por ejemplo, 0 grados y una atmósfera para el punto de fusión del agua y 100 grados a una atmósfera para el punto de ebullición del agua. Un termómetro muy utilizado de este tipo, ya lo dijimos, es el de mercurio. Temperatura y escalas termométricas. Hay varias escalas para medir la temperatura. Las más conocidas y utilizadas son las escalas Celsius. Kelvin, que sería la temperatura absoluta, la escala absoluta, y Fahrenheit. Ahí podemos ver una correlación donde la que más usamos nosotros cotidianamente es la escala Celsius, mal llamada centígrado. Si bien es una escala centígrada porque está dividida en 100 partes el punto de fusión y el punto de ebullición, esa diferencia, pero también la escala Kelvin es una escala centígrada. Entonces, cuando uno dice grados centígrados, podría tranquilamente estar refiriéndose a cualquiera de esas dos escalas. Por eso lo correcto es hablar de escalas Celsius o escalas Kelvin. ¿Bien? Bueno, tenemos 100 grados para el punto de ebullición del agua. a una atmósfera y 0 grados para el punto de fusión del agua o del hielo a una atmósfera. Eso nos da que la proyección al cero absoluto, al cero termodinámico, es menos 273 grados Celsius. Menos 273,15, podríamos decir. En la escala Kelvin, ese menos 273 se transforma en cero. El cero de punto de fusión del agua se transforma en 273,15 y el 100 grados Celsius se transforma en 373,16 o 15, por redondear. En la escala Fahrenheit tenemos, para el cero punto de fusión del agua, tenemos 32 Fahrenheit. Para 100 grados Celsius, que sería el punto de ebullición, a una atmósfera, tenemos 212 grados Fahrenheit. Vemos que la diferencia entre los dos es 180. Y bueno, haciendo los cálculos y la proyección, para el cero Kelvin, que nos da menos 273 grados Celsius, nos queda en menos 459 grados Fahrenheit. Bien, ahí marcamos el punto de ebullición del agua en atmósfera, el punto de fusión del agua en atmósfera y el cero termodinámico. Teniendo en cuenta esta equivalencia, podemos decir que en grados Celsius sería, no es muy difícil hacerlo, 100 menos cero es 100, grados Celsius menos cero queda grados Celsius, que nos quedarían 100 sobre 100, se eliminan entre ellos dos y nos queda la igualdad grados Celsius con grados Celsius. Pero acá se pone interesante porque podemos hacer la equivalencia entre una escala termométrica y otra a partir de esta formulita. Por ejemplo, vamos a ver cómo transformamos grados Celsius a Fahrenheit. aplicando esta propia formulita. Decíamos que acá íbamos a tener la propiedad que medíamos, en este caso, acá teníamos la propiedad medida en el punto de fusión del agua y acá íbamos a tener la propiedad medida en el punto de ebullición por 100. Bueno, reemplazamos los valores de los grados Fahrenheit y nos queda que acá abajo nos queda 180, entonces nos daría 100 sobre 180. en este caso hacemos lo mismo y nos queda abajo 100 la diferencia entre el punto de ebullición y el punto de fusión. 100 sobre 100 se va y nos va a quedar tal cual conocemos la fórmula del pasaje de Celsius a Kelvin. Vamos a arrancar con un ejemplo de 83 grados Celsius. En el caso que hablamos 100 menos 0 nos queda 100, 100 dividido 100 nos queda 1, grados Celsius que serían los 83 menos 0 nos queda igual. Acá confirmamos, parece bobo pero lo único que hacemos es confirmar que está bien aplicada la fórmula. En este caso fíjense, 83 grados Celsius queremos pasarlo a Fahrenheit y a veces no nos acordamos si es dividido 1,8 multiplicado 1,8 menos 32 más 32. De esta forma no nos podemos equivocar nunca. Fíjense, para transformar grados Celsius a Fahrenheit lo que hacemos es reemplazar acá donde va grados Celsius. Sacamos la cuenta abajo, 212 menos 32 es 180. 180 lo pasamos multiplicando, 100 lo pasamos dividiendo y nos queda 83 grados Celsius por 180 sobre 100 y el 32 que está restando está haciendo su operación de resta la pasamos al otro miembro como operación de suma y ahí nos queda el Fahrenheit despejado. Solamente sacamos la cuenta y nos queda que es 181,4 Fahrenheit. O sea que 83 grados Celsius es igual a 181,4 grados Fahrenheit. Para el caso de los grados Kelvin si sacamos la cuenta de abajo 373,15 menos 273,15 nos queda 100 100 del numerador dividido 100 del denominador nos queda 1 y acá nos termina quedando 83 grados Celsius que es lo que queremos averiguar es igual a grados Kelvin menos 273,15 si despejamos grados Kelvin nos queda 83 más 273,15 por ende nos quedaría 83 grados Celsius es igual a 356,15 grados Kelvin. Aplicando esta fórmula no se pueden confundir nunca fíjense que solamente acordarse de esta formulita pero bueno acá les dejo en el caso de que les gusten ya las fórmulas procesadas y masticadas y despejadas acá están las fórmulas de conversión entre Fahrenheit Celsius y Kelvin bien vamos a ver ahora sistemas de equilibrio y función de estado recuerden que la termodinámica estudiaba sistemas en equilibrio y sus transformaciones ¿qué sería un sistema en equilibrio? un sistema está en equilibrio cuando cualquiera de las variables que definen su estado o sea presión volumen temperatura o número de moles no cambia en el tiempo y una función de estado hablamos de una magnitud que es función de estado cuando su valor no depende del camino seguido para llegar a ese estado es decir son magnitudes o parámetros que solo dependen del estado inicial y final del sistema de la medida de esa magnitud del estado inicial y la medida de esa magnitud del estado final independientemente del camino que hayan seguido para llegar a ese estado por ejemplo la temperatura es un ejemplo muy sencillo de una función de estado yo no importa cómo llegó la temperatura a subir de 80 a 100 grados importa que en el estado inicial habían 80 grados y en el estado final habían 100 grados es lo que importa no nos importa cómo fue cambiando la temperatura la entalpía la energía interna también son funciones de estado y esas matemáticamente se evalúan de otra forma bien las que no son funciones de estado por ejemplo son las formas de transferir energía por ejemplo el calor y el trabajo no son funciones de estado ahí sí importa cuál es el camino que llevaron para transformar del estado uno al estado dos bien los estados en equilibrio y los procesos que sería un proceso en este caso un proceso termodinámico representa el tipo de transformación y el camino que sigue esa transformación de un estado de equilibrio a otro proceso sería qué tipo de transformación pasó entre un estado de uno y el otro y el camino que tomó la transformación por ejemplo tenemos el estado uno en equilibrio con sus variables termodinámicas P sub uno B sub uno T sub uno y N sub uno y pasa al estado dos que también se encuentra en equilibrio cuando lo analizamos con sus variables termodinámicas pero en el medio hubo un camino una transformación un proceso de pasar del estado uno al estado dos eso es lo que estudia la termodinámica también eso sería el proceso puede ser por ese camino puede ser por otro camino y puede ser que involucre distintas formas de energía bien vamos a ver lo que es la energía en términos físicos podemos decir que energía es la capacidad que tiene un sistema o un cuerpo para producir cambios todo lo que directa o indirectamente se puede convertir luego en trabajo pero la energía sería la capacidad que tiene un sistema de producir cambios la unidad de energía en el sistema internacional ustedes ya saben es el Joule la transferencia de energía ¿qué sería la transferencia de energía? la energía se transfiere de un sistema a otro a través de diversos mecanismos por ejemplo calor y trabajo ¿qué sería el calor? es un mecanismo de transferencia de energía entre un sistema y el medio es un mecanismo de transferencia de energía pero de forma microscópica y desordenada para que ello ocurra tiene que existir una diferencia de temperaturas entre el sistema y el medio la unidad obviamente de el calor en el sistema internacional es el Joule y se simboliza con la letra Q cuando existe una diferencia de temperatura entre un sistema y sus alrededores en el medio la energía puede ser transferida en forma de calor si no existe diferencia de temperaturas no podemos hablar de transferencia de calor porque no tenemos el motor que movilice esa transferencia entonces el calor es una forma de transferencia de energía vemos acá la convención de signos tenemos un sistema a una temperatura T1 tenemos el medio que lo rodea a una temperatura T2 cuando el medio aporta calor al sistema lo que hace es aumentar la energía de ese sistema que ya vamos a ver en próximos encuentros cómo se llama y cómo se caracteriza e identifica esa energía en principio tenemos que saber que cuando hay un aporte externo de calor al sistema esa energía aumenta entonces el signo del calor va a ser positivo quiere decir también que la temperatura del medio es mayor que la temperatura del sistema hay un flujo de calor desde el medio al sistema sin embargo contrariamente cuando el calor es aportado desde el sistema al medio quiere decir que la temperatura del sistema es más alta que la del medio la energía del sistema baja porque hay una transferencia de calor una transferencia de energía en forma de calor del sistema al medio entonces la energía del sistema baja por ende el calor tiene un signo negativo respecto respecto del trabajo que sería la otra forma de transferencia de calor es un mecanismo de transferencia perdón transferencia de energía no de calor es un mecanismo de transferencia de energía entre el sistema y el medio también como el calor pero ya en una forma macroscópica y ordenada debido a una interacción sobre el medio esa interacción sobre el medio puede ser una fuerza generalizada del sistema la variación de volumen y demás tenemos un sistema en la convención de signos un sistema y un medio como vimos recién acá es independiente la temperatura no nos importa en este caso y tenemos un aporte del medio hacia el sistema un aporte de trabajo el signo va a ser positivo ¿por qué? porque al aportarle trabajo el sistema aumenta su energía pero cuando es el sistema el que ejerce el trabajo el que hace trabajo realiza trabajo sobre el medio la energía del sistema disminuye entonces le asignamos un número un signo negativo al trabajo ¿bien? calor específico retomamos el concepto de calor la cantidad de calor que pase o que puede pasar por un sistema conformado por una sustancia va a depender de tres variables de la masa de la sustancia la cantidad de materia que haya la clase de sustancia el tipo de sustancia que sea y de la diferencia de temperatura entre el sistema y el medio entonces una variación diferencial o infinitesimal de calor va a ser proporcional a la masa y la diferencia de temperaturas entre el sistema y el medio para que esta proporcionalidad se transforme en igualdad lo que hacemos es agregarle una constante de proporcionalidad ¿bien? pero habíamos dicho que teníamos tres variables la masa la diferencia de temperatura que lo tenemos acá pero también de la clase de sustancia bien esta constante de proporcionalidad es distinta para cada tipo de sustancia entonces esto es lo que llamamos calor específico entonces una variación infinitesimal o diferencial de calor puede ser medida por medio de el calor específico de esa sustancia que es particular para esa sustancia la masa que contiene esa sustancia y la diferencia de temperaturas que ha habido entre la evolución del estado 1 y el estado 2 si nosotros despejamos el calor específico tenemos que va a ser 1 sobre la masa multiplicado la derivada del calor sobre la temperatura la derivada de calor respecto a la temperatura en términos de variaciones ya no diferenciales sino más macro podemos decir que el calor específico es igual a la variación de calor sobre la variación de temperatura multiplicado por la masa de ahí también se desprende que las unidades de calor específico para el sistema internacional son ahí va variado porque es Kelvin pero es Joule kilogramos Kelvin en general esta es una unidad que se encuentra muy permanentemente Joule kilogramos Celsius por eso se la había puesto es decir que el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de la unidad de masa de una sustancia en un grado Celsius también esto ocurre para el Kelvin recuerden que el Kelvin está la graduación del Kelvin la unidad del Kelvin es exactamente igual que la unidad del Celsius que es un grado centígrado dividido entre la temperatura de fusión y de ebullición del agua hay 100 partes cada una de esas partes es un grado es lo mismo en cualquiera de las dos escalas es una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia si el calor depende de la cantidad de materia naturalmente pero el calor específico no depende de la cantidad de materia por eso es una propiedad intensiva de aquí surge la definición de la unidad energética caloría que se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua desde 14,5 Celsius hasta 15,5 Celsius el calor específico solo varía con la temperatura y con la presión se pueden definir dos tipos de calor específico a presión constante y a volumen constante vamos a ver ahora la capacidad calorífica la capacidad calorífica es la cantidad de calor que se necesita para elevar en un grado Celsius y hasta ahí comparte la definición con calor específico la temperatura de una determinada cantidad de sustancia y ahí es la diferencia con el calor específico porque estamos hablando de determinada cantidad de sustancia no ya de la unidad de sustancia no ya de la unidad de masa entonces es la cantidad de calor que se necesita para elevar en un grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancias esa determinada cantidad de sustancias puede estar expresada en términos de masa gramos kilogramos o en términos de moles moles o kilomoles bien y esta sí es una propiedad que depende de la cantidad de materia o sea es una propiedad extensiva ahí podemos ver que en la capacidad calorífica ya directamente es la derivada del calor respecto de la temperatura o la variación macroscópica del calor respecto a la temperatura delta así para una temperatura dada el calor la capacidad calorífica sería igual al calor específico multiplicado la cantidad de materia la masa o el mol que haya sería joules sobre grados celsius joules sobre kelvin o por ahí vamos a hablar sobre el trabajo por último el trabajo mecánico realizado por o sobre el sistema o sea o sobre el sistema o por el sistema el trabajo realizado por una fuerza constante se define como la diferencial de trabajo es igual a la fuerza por el diferencial también del desplazamiento bien el diferencial indica que el trabajo sí depende del camino recorrido por la fuerza como el calor para un trabajo de expansión tenemos ahí en la imagen un cilindro de un cilindro de sección constante con un émbolo libre que está sometido a una presión y que el émbolo se supone que es hermético respecto de la cavidad donde se encuentra el gas que sería la parte esta de abajo está sometido a una presión exterior que es constante ahí vemos que tenemos una sustancia gaseosa contenida en un cilindro de sección constante provisto de un émbolo que ajusta herméticamente si la presión externa que se ejerce sobre él es P-ext y se mantiene constante la fuerza total que actúa sobre el émbolo entonces la fuerza sería la presión externa por el área ese sería el equivalente de la fuerza supongamos que la sustancia contenida en el cilindro experimenta una expansión diferencial supónganse que la calentamos produce una expansión una expansión delta z o diferencial z muy pequeña el trabajo mecánico efectuado por el sistema hacia el medio contra la presión exterior será igual al producto de la fuerza por el desplazamiento pero no podemos medir la fuerza del gas lo que hacemos es medirla indirectamente a través de la presión externa bien entonces diferencial de trabajo es igual a menos la fuerza por el desplazamiento sabemos que la fuerza la podíamos medir en términos de la presión exterior por el área sobre la cual está actuando la presión y multiplicado por el diferencial z pero también sabemos que un área multiplicado un desplazamiento nos da un diferencial volumen entonces tenemos que el diferencial del trabajo va a ser igual a la presión exterior con el signo negativo multiplicado el diferencial de volumen que es este que se ha desplazado el volumen que se ha desplazado todo esto cuando la presión exterior es constante el trabajo total a que vendría siendo si integramos ese diferencial de trabajo nos quedaría la integral negativa integrada de los límites del volumen inicial hasta el volumen final de la presión exterior diferencial volumen si la presión exterior es constante no hace falta que la vayamos derivando sino que se pueden sacar los límites podríamos ver que el trabajo se transforma en también el signo negativo pero de la presión exterior por la variación de volumen o sea que sería igual a presión exterior multiplicado el volumen final menos volumen inicial eso sería una compresión o una expansión irreversible si la presión exterior es igual a cero no es constante si vos es constante pero igual a cero la variación de trabajo diferencial también va a ser igual a cero por lo tanto el trabajo va a ser igual a cero entonces tendremos en este caso lo que se denomina expansión libre bueno con esto hemos llegado al final de la primera parte esperemos para la segunda parte la tercera y la cuarta acuérdense que son son cuatro partes bueno nos vemos después muchas gracias y lo que nos vemos Gracias.